La nifasta gestión de la crisis del coronavirus llevada a cabo por el Frente Popular empieza a pasar factura al gobierno de coalición. El mismo pueblo que habló en las urnas del pasado 10 de noviembre, y volverá a hablar cuando se convoquen nuevas elecciones, castigará muy duramente a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y al resto de miembros del actual ejecutivo. Al menos esto es lo que desprende de un sondeo publicado este fin de semana por Sociométrica para el Digital El Español. Las conclusiones que se extraen son claras, los apoyos al Frente Popular caen, mientras que la suma de escaños entre Partido Popular y Vox se incrementa con mucha fuerza gracias a la subida del partido de Santiago Abascal, que pasaría de los 52 actuales a los 58, mientras que los de Pablo Casado pasarían de los 89 diputados actuales a los 99. El PSOE, por su lado, seguiría siendo el ganador de las elecciones y conseguiría 111 diputados, bajando drásticamente de los 120 actuales. Podemos perdería 10 butacas y los morados pasarían de los 35 escaños habituales a los 25. El miembro más pequeño del trirojito, más país, se quedaría igual con los dos diputados de Rejón y el de Compromís. Ciudadanos de Inés Arrimada sumaría una silla y pasaría de los 10 actuales a los 11 muy lejos de los 57 que tenía antes del 10 Newtones, y podría convertirse en el partido con la clave de la gobernabilidad, salvando a Pedro Sánchez.